Senadores republicanos cuestionan la salud mental de Donald Trump. Está loco. Senadores demócratas aseguraron que unos cuantos de sus colegas republicanos de Donald Trump, de que anda, está loco. Pero ¿por qué los republicanos también votaron por Donald Trump? Si saben de que al principio él está loco, está pasado sus casillas, que no respeta a nadie. ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos sobre esta nota? Supuestamente los republicanos cuestionan de que Donald Trump está malo de la mente y que anda, está un poco loco. Deja en tu comentario y nos vemos en el próximo video.